Hola chicos, ha llegado el momento de ser todos unos artistas aquí en el show de los niños. Hoy me encuentro con mi amiga Ana. ¿Cómo estás Ana? Muy bien, Alegría. ¿Y tú? Estoy muy bien. ¿Cuál es el arte del día de hoy? Hoy vamos a hacer una cadena de corazones. ¿Cuáles son los materiales? Los materiales son cartulina, pega, tijera, lapicero y regla. ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso es, Alegría, vamos a trazar en la cartulina unas líneas para después recortarlas. Alegría, tú la puedes hacer de el color que quieras y con la forma que quieras y de material reciclado si quieres. La puedes hacer junto a tus amigos y puedes regalársela a alguien. Después vamos a recortarlas. Ana, ¿más o menos de qué tamaño tiene que hacer la línea? Ah, puede ser del grosor que quieras. Si la quieres hacer muy finita, haces la tira, puede ser de un dedo o si la quieres hacer gruesa, la puedes hacer de dos dedos. Alegría, ayúdame a recortar la última línea. Está bien Ana, te ayudaré. ¡Listo! Después, Alegría, las vamos a doblar a la mitad y las vamos a pegar de esta forma. Después tomamos otra línea y la dobla. Hacemos el mismo procedimiento, pero lo vamos a hacer ya uniéndolo al otro corazón. Déjame ayudarte, Ana. Y después lo hacemos con la última. Lo puedes hacer de largo del que quieras y de cuantos corazones tú quieras. Lo puedes hacer también del color que quieras o estampado y si quieres lo puedes decorar. Y así se ve nuestra cadena de corazones. Gracias, Ana, por haber traído este arte. ¿Y cómo te despides? Espero que les haya gustado mucho hacer esto. Y Alegría, espero que te haya gustado y que lo puedas hacer con tu familia. ¡Hasta la próxima!